Muy buenas, bienvenidos a este especial que vamos a hacer de Europa Universalis Es un proyecto que hemos decidido, llevamos bastante tiempo pensando en realizarlo Así que nos hemos dado la situación actual en la que estamos Pues bueno, hemos decidido, ahora que tenemos, por así decirlo, un poquito de tiempo libre Pues vamos a realizar una serie de, no tutoriales como tal, sino un poco explicar cómo jugar este tipo de juegos Los juegos de parados, vamos a empezar por Europa Universalis 4 Y esto va a ser a modo de quitarle un poco el miedo a la gente a la hora de tomar este juego Obviamente es un juego que tiene muchos números, tiene muchos cálculos, tiene muchas variales, estadísticas, etc. La gente pues le tiene un poco de respeto, le tiene un poco de miedo Vamos a intentar quitar ese miedo de encima a la gente Así que bueno, vamos a empezar una partida Vamos a coger el, para que, explicar ciertas mecánicas que quiero explicar al principio Y no tener que esperar mucho tiempo para hacerlas Vamos a coger el país más fácil de jugar en Europa Universalis Tenemos distintos países en los que podemos nosotros empezar a jugar Este primer capítulo va a ser un poco introductorio ¿Cuáles son aquellos países a los que nosotros aconsejamos empezar a jugar? Dado que el juego ya de por sí, ya te lo está indicando Europa Se llama Europa Universalis, todo se centra en Europa Coger al principio un país de Europa No os vayáis a Asia, no os vayáis a África Asia y África son bastante complejos No complejos de jugabilidad Pero vais a tener muchos conflictos diplomáticos, culturales, religiosos Y ya tendréis que tener un dominio un poquito más extenso De lo que es Europa Universalis Otros países importantes en los que podemos echarle mano Podría ser Hungría, Lituania, Moscovia, Otomanos Pero aquí va a pasar algo parecido Aquí hay bastante influencia de religiones, de culturas Y tampoco queremos liarlos demasiado la cabeza con eso Así que nos vamos a centrar en los cuatro países más importantes al principio para jugar O más fáciles para jugar Que sería Portugal, Castilla, Inglaterra y Francia Vamos a quitar Francia Francia la vamos a eliminar Y la vamos a quitar de ese paquete inicial de países fáciles para jugar ¿Por qué? Porque Francia es un país que al principio vas a tener mucho jaleo Mucho jaleo en Europa Vas a tener muchas guerras Vas a tener muchos pollones diplomáticos Por lo cual lo vamos a quitar Y nos vamos a centrar en Portugal, Castilla e Inglaterra De estos tres, ¿cuál aconsejo yo empezar a jugar para aprender? Portugal Portugal es el país más fácil de jugar al principio Nosotros cuando seleccionamos un país Lo primero que tendremos Lo primero que nos aparece es este panel Que es el panel informativo general del país X Del que hayamos escogido Es indiferente Aquí nos va a aparecer estos iconos Que tú dirás, ¿esto qué es? Ahora lo miramos Obviamente esto es el escudo del país Tampoco tiene mucha historia Aquí nos aparecería el rango del gobierno Al principio esto no existía Pero esto lo han ido modificando con el tiempo Y ahora nosotros lo que podemos acceder Es, podemos tener un país que sea Pues, decimos, Ducado, Reino, Imperio A medida que nosotros vayamos haciendo cosas dentro del juego Nuestro país Va a ir subiendo en rango Así que bueno Después tendríamos lo que es el grupo tecnológico El grupo tecnológico es importante Al principio era más importante que ahora Ahora es un poco menos El grupo tecnológico básicamente lo que determina Es el tipo de unidades que vamos a tener Y después la velocidad de investigación Antes era más importante Ahora es importante pero no tanto Y después tendríamos el tipo de religión Al que pertenece nuestro país Religión hay en montones Somos católicos Pues es lo que hay Después tendríamos Aquí nos aparece nuestro gobernador Con sus puntos monárquicos Vamos a tener tres tipos Administrativos, diplomáticos y militares Ya está Con eso vamos a manejar el juego por completo Esto ya lo iremos explicando Después aquí tendríamos las tres ideas Que es exactamente lo mismo Las ideas son Básicamente nuestros No son las ideas perdón Son las tecnologías Es digamos como el árbol tecnológico del país Que no es tecnologías como tal Son avances tecnológicos Que nosotros vamos haciendo Y entonces pues bueno Se basan en lo mismo En administrativos, diplomáticos y militares No hay mucho más que contar Y después tendríamos Esto sí, las ideas Las ideas Cada país tiene sus ideas propias Las ideas son bonificaciones Que vamos a recibir En distintos campos De nuestra nación Y ya está ¿Ok? Que obviamente También para aprenderlas Vamos a tener que gastar Puntos administrativos Diplomáticos o militares Facilito Después tendríamos estos tres valores Estos tres valores El primero es el tamaño del país El tamaño del país Nos indica el número La cantidad de provincias Que nosotros tenemos En nuestro país ¿Vale? Si nosotros tuviésemos 200 provincias Pues aquí nos aparecería 200 Tampoco muy complicado de explicar Esto sería el desarrollo total De nuestro país Esto sí que es importante ¿Vale? El desarrollo total del país Nos demarca Ya lo mismamente lo dice ¿Vale? Es el desarrollo De la El desarrollo total De las provincias Que nosotros tenemos ¿Vale? Cada provincia tiene un tipo de desarrollo No un tipo de desarrollo Todas las provincias Tienen el mismo tipo de desarrollo Pero cada provincia Tiene un nivel Distinto de desarrollo Entonces Eso es lo que nos va a demarcar Esto ya lo explicaremos Un poquito más adelante Ahora vosotros Lo único que os tenéis que fijar Es que este número Contra más alto Mejor para tu país ¿Vale? Ya está Y después tendríamos El nivel de fortaleza ¿Vale? Contra más fortalezas Podemos tener X fortalezas Y cada fortaleza Puede tener Hasta un nivel máximo ¿Vale? Pues aquí nos está diciendo Que nuestro Nivel máximo de fortaleza Es 7 Después tendríamos Lo que es la parte de diplomacia Aquí Pues partimos Directamente Tenemos una tregua Con Granada Y estamos aliados Con Inglaterra Bueno Pues vamos a escoger Portugal Tema de opciones Y todo esto Dificultades Y todo eso Lo vamos a poner Todo por defecto Ya sabéis que podemos poner Podemos pasar A muy fácil O muy difícil Pero esto Realmente la gente No suele tocarlo Porque En muy difícil A no ser que seas Muy experto A esto Chetas bastante La IA Así que ojito con esto Así que nada Vamos a empezar a jugar Aquí podemos poner Activar los logros No tengo ningún mod Puesto Así que podemos Activar los logros Eso no Eso me da exactamente Lo mismo Aquí hemos venido A aprender a jugar Y ya está Voy a tomar un té Ok Bueno Lo primero que Cuando nosotros Empezamos una partida Lo primero que El juego nos va a indicar Son estos pop-ups Que nos aparecen aquí Y es Digamos como Como alertas Que es lo primero Que tú te tienes Que hacer caso Es decir Es como el juego Te está diciendo Oye cuidado Que aquí está pasando algo Y tienes que echarle un ojo Pues bueno Este primer capítulo Lo vamos a dedicar Al tema De Antes de tocar esto Antes de tocar esto Vamos a hacer Lo primero Y que creo que Es más importante Cada vez que Empecéis una partida Y es el tema De Que países Son mejores Para nosotros Para que sean Nuestros aliados Vale Que son Cuales son aquellos países Que nos pueden beneficiar Más Como aliados Bien Esto es un tema Que cada uno puede Obviamente Cada uno puede escoger Los que a uno Le da la gana Esto no es una cosa Tienes que coger Este, este Y este por narices Pero si es cierto Que en este juego Obviamente Tú no puedes escoger El aliado que a ti Te dé la realísima gana Ok Pero en un momento Es que tengo aquí Por aquí abajo La gata Ok, Daisy Vale, perdonad Aquí Básicamente Para hacer Para que un país Sea aliado Nuestro Se tienen que dar Ciertas circunstancias Tiene que tener Una relación Afina a nosotros Tiene que tener Un sistema cultural Parecido al nuestro Que no esté Demasiado alejado Que nosotros Un sistema de gobierno Parecido Etcétera Etcétera Hay muchos Muchos factores Que hacen que un país Sea afín a nosotros O sea enemigo a nosotros Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es Haciendo clic derecho Sobre cualquier país Accedemos automáticamente Al panel de diplomatías Hacemos clic derecho En nuestro país Automáticamente Nos aparece el panel diplomático Ya sé que hay mucho numerito Y hay mucho de eso Ahora Olvidaos de eso Cuando vosotros Empecéis a jugar Olvidaos de tanto número Y tanta historia Nos vamos a centrar En lo importante Lo importante Cuando vosotros Abristeis vuestro panel diplomático Lo primero que tenéis Que fijaros es En estas seis Seis escuditos O los que os aparezcan aquí Que son los enemigos Y los rivales Y en estas Y en las manitas estas ¿Vale? Esto es lo primero Que tenéis que mirar Bien A nosotros nos aparecen Lo que son enemigos naturales Y después son Lo que son rivales ¿Qué diferencia hay? Realmente no hay mucha diferencia Lo único Es que nosotros Cuando ponemos a rival De rival A uno de nuestros enemigos Lo que estamos haciendo Es que le estamos haciendo Focus en él Es decir Nosotros estamos diciendo A todo el mundo Que ese tío No lo vamos a cepillar ¿Vale? Es decir Que ese tío Es enemigo nuestro a muerte Y vamos a ir a por él Básicamente Esto es muy importante Porque Poner rivales Significa Que nuestra Proyección militar ¿Vale? Nuestro poder militar Por así decirlo La proyección de poder Por así decirlo Va a aumentar La proyección de poder Es algo que explicaremos Un poquito más adelante Cuando empecemos a tocar El tema de militar Y todo esto Pero la proyección de poder Básicamente lo que hace Es que Nuestros ejércitos Van a ser más poderosos Vamos a tener Unas modificaciones Bestiales ¿Vale? En muchas cosas Con lo cual Es algo bueno Bien ¿Qué rivales escoger? De momento No escoger Ningún rival ¿Vale? De momento No escoger Ningún rival Lo que vamos a hacer Es que Vamos a mirar Qué países Son Mejores para nosotros Para Diplomáticamente hablando Como veis Nosotros tenemos A Inglaterra De diplomático ¿Vale? Si hacemos clic Izquierdo Vamos a Os lo voy a explicar Para seleccionar Inglaterra Podemos Clic derecho Aparecen estos botoncitos ¿Vale? O clic izquierdo Automáticamente Nos vamos a su panel Diplomático Hay varias formas De hacerlo Si hacemos clic derecho Y hacemos clic Izquierdo Sobre la diplomacia Pues Vamos directamente Es un poco estúpido Porque directamente Haces clic Y ya está ¿Vale? O directamente Haces clic derecho Sobre el país De Inglaterra Y automáticamente Aparece la pantalla Diplomática Bien Cuando abrimos Una pantalla Diplomática En un país Hay varias cosas Que tenéis que fijaros Importantes Es Esto ¿Vale? Sus enemigos Y sus rivales La relación Estos dos valores Que es La opinión Inglés Sobre Portugal Y la opinión Portuguesa Sobre Inglaterra Realmente son iguales Pero no siempre son iguales ¿Ok? Y después Obviamente Todas sus relaciones Diplomáticas Bien Importante Sus enemigos naturales Son Escocia Borgoña Y Francia Esto puede variar Cada vez que nosotros Empecemos una partida Lo digo esto Porque tenéis que tener Mucho cuidado Porque Inglaterra y Castilla ¿Vale? Suelen ser a veces Rivales Entonces Si nosotros Queremos hacernos Aliados de Castilla Esto es una mecánica Que me hubiese gustado Que Castilla Hubiese sido Rival de Inglaterra ¿Vale? Pero bueno Os lo explico De todas formas Imaginemos Imaginemos Esto es que esto es un Esto es importante Que lo entendáis Imaginemos que Uno de los rivales De Inglaterra Fuese Castilla Vamos a suponer ¿Vale? Nosotros tenemos Si pasamos el ratón Tendríamos Más 75 Porque pone Misma religión Más 25 Y aliados Tenemos una alianza Con ellos Con lo cual Nos da Más 50 De relación Automáticamente Si nos vamos A Castilla Nosotros tenemos Misma religión Y amigo histórico Tenemos más 25 No somos aliados ¿Vale? Ni nada Si Inglaterra Fuese Rival De Castilla Y nosotros Nos aliásemos Con Castilla Si nos fuésemos A Inglaterra Automáticamente Aquí Nos aparecería En rojo Un menos 25 Porque estamos Aliados Con un rival De Inglaterra ¿Vale? Es decir Baja automáticamente La relación Así que Cuando vosotros Hagáis Vayáis a Haceros aliados Vayáis a hacer Alianzas Ojito con eso ¿Vale? Es un dato Esto es un dato Sé que estoy haciendo Incapié con esto Pero eso es importante Tenéis que fijaros Muy bien en esto ¿Ok? Bien Pues lo dicho Vamos a hacer Alianza Con Castilla ¿Vale? Bien Hay varias formas De hacer estas cosas A mi Hay una cosa Hay una mecánica Que es La voy a explicar Lo primero Porque es lo primero Que tenéis que saber De los Panesales Con la B Con la B ¿Vale? Abrimos lo que es El panel De acceso directo A todo nuestro reino ¿Vale? Este panel Es muy importante Y lo tenéis que saber Manejar En la primera pestaña Es la En la pestaña militar No nos vamos a centrar En eso La segunda pestaña Es la naval Tampoco vamos a centrarnos En eso La tercera Es la creación De núcleos Eso ya lo explicaremos Más adelante La cuarta O sea Con el 1, 2, 3, 4 Vamos pasando pestañas ¿Vale? La cuarta Es el tema De religioso Pero no el tema De religioso La religión como tal Sino Convertir ¿Vale? La conversión De provincias Enviando misioneros Esto también lo explicaremos El 5 Es autonomía Los locales Eso también explicaremos No nos vamos a centrar Ahora en eso El 6 Es lo mismo Que la religión Pero con la cultura ¿Vale? Conversión cultural De provincias Por el 7 Pues vamos a edificios La construcción De edificios El 8 Es el desarrollo De las provincias El 9 Es asignar estamentos ¿Vale? Son Los estamentos Son Facciones Importantes Dentro de nuestro No son No son facciones Como tal Porque la facción Es una cosa Los estamentos Son como Son estamentos ¿Vale? Les han llamado estamentos Esto ya lo explicaremos Más adelante Y después Con el 0 Es el A lo que yo iba Aquí Esto es importante Que Que lo manejéis Lo más rápidamente posible El primer La primera pestaña Son La mejora de relaciones Automáticas ¿Vale? Nosotros podemos Hacerlo manual Mejoras manuales O podemos mejor Hacer mejoras automáticas La vamos a hacer De las dos formas ¿Vale? Para que veáis la diferencia Aquí ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí Lo que hacemos Es que le decimos A uno de nuestros diplomáticos A uno, dos, tres Los que sean ¿Vale? Que se centren en una tarea específica Es como darles una misión ¿Vale? Por ejemplo Decimos Bueno, pues tenemos países Que nos están amenazando Pues asignamos A uno Hacemos clic aquí ¿Veis? Y uno de nuestros diplomáticos ¿Veis? Este ya se pone ocioso Uno de nuestros diplomáticos Automáticamente Se va a poner A intentar Hacer Mejorar la relación Con aquellos países Que Pueden ser una amenaza Para nosotros ¿Vale? Hacer clic derecho Lo quitamos Y ya está Bien La segunda pestaña Es a la que yo voy Aquí nos indican La cantidad de alianzas Que tenemos disponibles Ahora mismo Esto es muy bueno Porque en vez de tener que ir País a país Dicimos Obviamente Los países Que tienen una mejor opinión De nosotros Pues son más factibles De podamos hacer Una Una Digamos Una alianza Con ellos Pero bueno Lo vais a ver Mucho más rápido Y más fácil Aquí ¿Vale? Hacemos clic en Ofrecer alianza Y aquí nos van a decir Cuáles son los países Que podemos hacer alianza Directamente con ellos Y encima La relación que tenemos Con ellos ¿Vale? Aquí Ya tendríamos Un 65 De aceptación Con lo cual Vamos a hacer castilla ¿Vale? Bien Ahora mismo Nos aparece Esto en cero ¿Por qué si teníamos 8 ahora nos aparece en cero? Nos aparece en cero Porque Tenemos la pausa cerrada Tenemos la pausa Con lo cual Tenemos que Despausar ¿Vale? Para que Digamos que Esa acción Que nosotros Hemos realizado Acabe Cuando acabe Esa acción Pues podemos Realizar otra Bueno Pues vamos a realizar La siguiente Volvemos a tener 8 posibles alianzas Bueno Pues en este caso Nos vamos a liar Con Navarra Navarra es un Es un aliado natural De Castilla Y de Inglaterra Es más Vamos a hacerlo Es más Si nos vamos a A Navarra Ahora no Pero Navarra Es Realmente suele ser Vasallo De Castilla O O de Francia Francia Siempre tiene las miras En Navarra ¿Vale? También Aragón Pero bueno Vamos a hacernos aliados De Navarra En principio Los demás países De momento No nos interesan ¿Ok? Bien Pues en principio Ya hemos hecho Las Hemos hecho Tres alianzas Pero claro Hemos hecho Con Inglaterra Con Castilla Vamos a pasar Ahí está Alianza Militar Ahí tendríamos Tres Mi consejo Es Dejar esas Tres de momento Porque si os fijáis El numerito pone Tres de cuatro ¿Vale? Esas son las Relaciones máximas Que nosotros podemos tener Sin tener ningún tipo De penalización ¿Vale? Imaginemos Que nosotros Tenemos cuatro de cuatro Y queremos Bueno pues ahora me quiero Aliar con Francia ¿Puedes? Sí ¿Vale? Tú puedes tener Todas las relaciones Diplomáticas Que a ti te dé la gana Pero ojito con ello Porque cada vez que Nosotras Cada vez que Pasemos Un Digamos Una relación Más allá del máximo Lo que vamos a perder Son puntos diplomáticos ¿Vale? ¿Qué son los puntos diplomáticos? Los puntos diplomáticos Son estos Esto ya lo veremos ¿Vale? Nosotros ahora mismo Sacamos siete al mes Si Tuviésemos Cinco de cuatro ¿Vale? En vez de sacar siete Sacaríamos seis Esto es muy importante Y Nunca Nunca paséis del máximo Porque vais a tener penalización ¿Vale? Mi consejo Mi consejo Es siempre dejar Uno libre Uno libre Para aquellas urgencias Que Podamos tener ¿Por qué? Digo esto Digo esto porque Si nosotros directamente Ponemos cuatro alianzas Vamos a tener El cupo máximo Si por un casual En un momento dado Nos surge Tener Mantener una relación Con algún país De la que sea ¿Vale? Una relación diplomática Pueden haber montones No hace falta que seamos aliados Pueden ser Distintos tipos de relaciones Pero Tenemos que mantener Una relación De lo que sea ¿Vale? Con otro país Pues ya no tenemos Ese hueco libre ¿Por qué? Por lo cual Es importante Por lo menos La forma que yo lo veo O la forma que yo lo juego Siempre dejar Un hueco libre Bueno Ya tenemos Las tres alianzas Bien Hemos hecho las alianzas Pero claro Aún tenemos Lo de los rivales Pues bueno Vamos a hacer Lo de los rivales ¿Vale? Mi consejo Siempre es Del que más nos odia Al que menos nos odia Tenemos marrocos Pues vamos a poner Marrocos ¿Vale? Después tendríamos Túnez Pues vamos a poner Tú Y después tendríamos Aragón Pues vamos a poner Aragón También podremos mirar Esto es importante Si nos vamos a Castilla Castilla tiene marrocos Tiene aragón Y tiene Túnez Si nosotros nos vamos Al nuestro Nosotros tenemos Marrocos Tenemos Túnez Y decimos Osta Ponemos Granada O Aragón Mi consejo Como somos aliados De Castilla Intentar poner Los mismos rivales Que tiene Castilla ¿Por qué? Porque La relación con ella Va a ir mejorando ¿Vale? Vamos a tener Un cupo Mucho más alto De relación con ella Así que Vamos a poner Aragón Ya tendríamos Los tres ¿Vale? Los tres rivales Esto de momento Ya lo tenemos Hecho ¿Vale? Ya nos ha desaparecido El pop-up S Así que Ya lo tendríamos Hecho Lo siguiente Que nos aparece Es un malestar general Tenemos un malestar En Ceuta ¿Vale? Que es aquí ¿Por qué? Pues porque Si picamos Ceuta Lo que tenemos Son Pues Es esto de aquí ¿Vale? Los nacionalistas marroquíes Esto ya lo explicaré Un poquito más adelante Ahora mismo Solo Vamos a centrar En el tema Diplomático ¿Vale? Una vez que hemos hecho Las alianzas ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso Como veis aquí Tenemos uno libre Y tenemos dos ocupados Con lo cual Solo podemos Hacer una cosa Lo siguiente Que vamos a hacer Es con la V ¿Vale? Nos vamos a la pestaña De acciones dinásticas Las acciones dinásticas Lo que nos va a permitir Lo que nos va a dictar Es Cuántos matrimonios reales Podemos hacer Que tú seas aliado Con un país No quiere decir Que puedas tener Un matrimonio real Con él ¿Vale? Eso también lo explicaremos No quiero Calentarnos mucho la cabeza Los matrimonios reales Son muy importantes Los explicaremos Un poquito más detallado En el siguiente capítulo Pero bueno Podemos tener matrimonios reales ¿Con quién? Pues con Inglaterra Pues vamos a ello ¿Vale? Vamos a tener Un matrimonio real Con Inglaterra Bien Tendríamos Dos posibles Matrimonios más Que hay que buscarlos ¿Vale? Ahora mismo No podemos Porque hasta el Ya lo veis Hasta el 12 de diciembre Esto es una cosa Que tenéis que saber Cuando hacemos Una acción Diplomática Con un país Digamos que pasa Un tiempo Hasta que podemos Hacer otra acción Diplomática Con ese país Por lo cual Ojito con eso ¿Ok? Pues nada Vamos a esperar Vamos a pasar Un poco el tiempo Hasta el 12 de diciembre Vamos a darle Un poco más de velocidad Ok Si ahora no hagáis Mucho caso De los popups Ahí está Ok Subimos hasta arriba Y aquí nos aparecería Castilla Pues Matrimonio con Castilla Y aquí Navarra nos está ofreciendo Un matrimonio real Pues bueno Pues acá ¿Vale? Bien Si nos vamos ahora A Aquí ¿Vale? Veréis que ahora ya tenemos Alianza Matrimonio Y matrimonio real De momento Es lo único Que tenéis que saber Al principio del juego Esto Esto Ya tendríamos Una Digamos Una consistencia importante Tendríamos A Inglaterra A Navarra Y a Castilla Detrás de nosotros ¿Ok? Es importante Que lo Que Da apoyo Con lo cual Que alguien nos quiera Declarar la guerra Se lo va a pensar Muy mucho Porque Inglaterra Y Castilla Son Dos pesados Del Europa Universalis Por lo cual No es fácil Que ahora mismo Nadie nos declare La guerra Bien Ha pasado Una cosa importante Si os fijáis Aparece esto Misión realizada Esto es algo Que incorporaron Es algo Que realmente El juego Le hacía falta Desde hace bastante tiempo Y Lo fueron cambiando Con distintos DLCs No sé exactamente Cual DLC Cambia Pero hay un DLC En específico Si no Si no tenéis Ese DLC En específico Lo que os aparecerá Serán Misiones Genéricas Y misiones Especiales No sé como Lo llamaban Misiones Propias del país Las misiones Especiales O propias del país Las vais a reconocer Porque aparece Este escudito Esto no sé exactamente Con qué DLC Lo cambiaron Que ahora si fijáis Portugal tiene Su propio Árbol de misiones No comparte El árbol de misiones Con ningún otro país Vale Bueno Pues aquí nos dice Que Tenemos hecho Esta misión Veis que aparece Así como Brillante Pues eso quiere decir Que hemos hecho Esta misión Si pasamos el ratón Por el interrogante Siempre que paséis El ratón Por el interrogante Por las misiones Nos va a determinar O nos va a decir Lo que nosotros queremos Vale Cuál es Lo que nosotros Necesitamos hacer Para acabar Esa misión Si pasamos el ratón Por la medallita Nos dice Que es lo que nosotros Ganamos Al completar la misión Nos dice que Tenemos Conseguimos Derechos permanentes Sobre Galicia Y sobre Asturias Vale Esto es algo Que no lo vamos a hacer ahora Vale Porque esto es algo Un poco más avanzado Porque ya requiere Son cosas de Reclamaciones territoriales Y todo eso Que no lo quiero hacer ahora Eso lo haremos Lo explicaremos Las reclamaciones territoriales Las explicaremos Con Seguramente Con el tema militar Vale Porque obviamente Es una reclamación Una reclamación Pueden ser de muchos tipos Pero obviamente Siempre acaba En Pues eso En pegarte Tortas Con el Suso dicho Pais Así que bueno Bien Pues Eh Esto sería El primer paso Lo más importante Que vosotros Tenéis que hacer Ahora mismo Esto no lo vamos a hacer Hasta aquí Vamos a hacer El primer capítulo Vale Hemos hecho El tema En la introducción Hemos Hemos Explicado Un poco Cuáles son los países Cómo tenéis que mirar El tema de los países Etcétera El siguiente paso Pues Ya nos meteremos Un poquito más en faena Con el tema De Pues Todos estos paneles Vale Empezaremos con todos estos paneles Y empezaremos ya A jugar como tal Así que nada Lo que voy a hacer Es que voy a guardar La partida Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Vale Así que nada Un placer